Hola familia, ¿qué tal? Sois Raya Mores, bienvenidos a mi canal Hechicera Galáctica. Hoy vamos a hacer una lectura energética e interactiva. Voy a utilizar estas fabulosísimas cartas, ¿vale? Que me encantan, que no me las sé de memoria, y porque las imágenes son bastante complicadillas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como es interactivo y como ya me conocéis, voy a barajar un poco, voy a hacer tres montoncitos y vosotros elegís cuál de ellos es el por energía, más se os atrae, más viviráis con él, creéis que puede ser una guía para estos días, ¿vale? Recordaros que esta lectura no es para todos, coger aquello que os sirva, que sea útil para vosotros, vuestro camino, vuestra guía de estos días. Pero, miles de millones de personas, pues no pueden acertar esta lectura de cartas, ¿de acuerdo? Así que, coger aquello que os resuene. Vamos allá con los tres montones. Corto, venga, a la de una, a la de dos y a la de tres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para aquellos que vuestra vibración, vuestra energía sea el número uno, vais a ver lo bonita que son estas cartas. Las utilizo porque me ha apetecido a mí, para que lo vamos a negar, y también porque así os las puedo mostrar. No son muy conocidas, las del oráculo, de la diosa y todo eso sí, y así podéis conocer unas nuevas cartas oráculo. Como veis, estas no tienen un mensaje, solo es un dibujo y un número, ¿de acuerdo? Es el número 20, y el dibujo, la verdad es que es muy bonito, además brilla, la verdad es que los colores me encantan. Entonces, vamos allá con la chuletilla, con este libro, para ver qué es el número 20. Os voy a leer tal cual, y de aquí sacaremos algo. Anillo, asegúrate de que tu palabra de honor sea digna de confianza, y haz que los demás se comporten con la misma nobleza. La honestidad está a la raíz de cualquier relación que merezca la pena. Por eso, si tú quieres contar con los demás, asegúrate de que los demás también puedan contar contigo. Entonces, aquí dan también una afirmación que es, yo soy digna de confianza, y el reto sería, ¿estoy honrando mis promesas? Vale, por lo tanto, tiene que ser como, es algo recíproco. Si nosotros pedimos confianza y el poder contar con otras personas, evidentemente, lo justo, lo equitativo, en armonía sería poder hacer lo mismo con esas personas. Por lo tanto, es una carta para que quien le haya escogido esta energía, y no todos, como ya he comentado antes, hagan como una revisión, ¿no? Como que se escuchen o vean, a ver si ellos se están comportando de la mejor manera. Si están respondiendo, si están ayudando, si están actuando con sus actos, son un reflejo de ese compromiso que también piden. No hay que esperar nada nunca a cambio, ¿vale? Las expectativas son lo peor que podemos hacer, pero sí que es verdad que hay que tener un poco, un poco no, hay que ser leales, hay que tener lealtad. Y si hay un compromiso que se ha cumplido por ambas partes, entonces aquí están diciendo, básicamente, que revises esa parte de ti. ¡Vamos allá con el número 2! Montoncito número 2. Número 27. Aquí hay una aldea, hay unas ocas o patos, hay un zorro por aquí. Como veis, también es los colores, tienen muchos brillantes, mucho colorido. Vamos allá con el número 27. Este, vale, zorro. Evidentemente, si sale el zorro en la carta, pues algo tiene que ver con ello. Bueno, vale, para quienes hayáis escogido el taco baraja número 2. Hay oportunidades de obtener ganancias, pero no te dejes tentar por un comportamiento poco ético o deshonesto. Usa tu inteligencia para encontrar la mejor manera de conseguir tus metas, sin engañar o sacar provecho de los más débiles. Entonces, la afirmación es, yo uso mis poderes para hacer el bien. Y el reto sería, ¿dónde está mi ética en cuestión? Vale, entonces, lo que nos está diciendo la carta, claro, es un zorro. Y está viendo estas ocas, o estos patos. ¿Qué pone aquí? ¿Patos o no lo pone? Vale, entonces, básicamente, lo que nos está ofreciendo la carta es que hay un movimiento, hay una energía en el entorno, que es de abundancia, de prosperidad, de obtener ganancias. Pero, que hay que tener cuidado con no caer en trampas, o no coger aquello, o no ir por el camino que no es el correcto. Por eso dice lo de comportamiento poco ético. De no coger lo que no es tuyo, por ejemplo, un zorro aquí está observando unas hojas que están dentro de un cercado. A ver, que no sean mala gente y vayas a por algo que no te pertenece o algo que no es tuyo. Estás viendo que hay una oportunidad, realmente, esa oportunidad lleva ética, o sea, va acorde con tu ética, con tu camino divino, o es algo que se va fuera de lo que sería honroso, por decirlo de alguna manera. Pero la oportunidad de ganancia está aquí. Por lo tanto, creo que para aquellos que hayáis escogido este segundo montón, hay algo positivo que va a llegar o que está en vuestro entorno. No para todos, lo repito. El mazo número 3. Vale, esta es la número 26. Aquí tenemos a un señor árbol con sus colorines. Estupendo. Madre Terra, Gaia. Vale, venga, pues vamos allá con el número 26. Mandrágora. La tierra nos suplica, vale, es la raíz de Mandrágora. La tierra nos suplica atención y cuidados. Incluye esto en tu práctica mágica y espiritual. Ya habrás cumplido con la ecología. Tu devoción hacia la diosa y el dios así lo exige, y tu camino espiritual lo requiere. Afirmación. Yo estoy conectado con todos los seres vivos. Y el reto es cómo me recargo en la naturaleza. Vale, entonces, lo que nos está diciendo, ya es para aquellos que conocéis o seguís un poco, o habéis leído sobre la Wicca, vale, la religión Wicca, aunque la palabra religión no nos guste, venera a la diosa y al dios, y lo que es en sí la diosa y el dios, vale, llegando de la fuente que es el todo, la dualidad del todo, lo que nos está haciendo referencia es a Gaia, a la naturaleza. Entonces, aquí lo que nos está requiriendo es atención y cuidados. Cuando hablamos de atención y cuidados, aunque aquí se refiere a las cartas como es Wicca, hacia la tierra, pensar que la diosa y el dios están en vosotros y sois vosotros. Por lo tanto, yo lo veo más enfocado a que os cuidéis, ¿de acuerdo? Sería que tengáis atención hacia vosotros y que os cuidéis. Pone práctica mágica y espiritual. Por lo tanto, evidentemente, si tú practicas la magia, si tú te cuidas, haces tus meditaciones, haces tu yoga, por ejemplo, si tomas flores de Bach, si miras la parte de alimentación, si te haces masajes de reconexión, todo eso es cuidado y tú eres la naturaleza, tú formas parte de la naturaleza. Por lo tanto, para mí, esta carta es que te cuides, que te cuides y que te prestes atención. Esta sería una forma de cómo enfocar esta carta, ¿vale? Como veis, esta baraja, os voy a enseñar un poco así por encima para también que vayáis viendo, ¿no? Tiene un montón de dibujitos, son súper chulos. Aquí tenemos el pentagrama, ¿vale? Aquí tenemos las festividades, también son reflejadas, el cáliz, elementos de altar, espejos... La verdad es que son muy, muy chulas estas cartas, ¿vale? Es más que nada para que las conozcáis, porque si os gustan, esta del cuervo es muy, muy chula, pues tengáis alguna otra opción a la hora de compraros un oráculo que podéis... Yo siempre os aconsejo, ¿eh? Podéis utilizarlo tanto con la lectura de una sola carta a ver qué os transmite, a ver si esta energía de esta carta os ayuda en este momento presente en el que estáis, siempre es a tiempo divino. Y también podéis hacer tiradas de, por ejemplo, tres cartas, cinco cartas, cada uno puede elegir qué información necesita, cuántas cartas necesita tirar para sacar alguna historia, alguna guía, alguna información que os pueda ayudar en vuestro día a día. Mi consejo, estas son, entre comillas, complicadas de leer, básicamente porque no tiene una frase que te pueda guiar. Pero el librito te ayuda, evidentemente. Y cuando tú vas cogiendo mucha práctica con cualquier tipo de baraja, con cualquier tipo de cartas, te ayuda mucho la simbología del dibujo, el que te expresa a ti, el que tú conectes con ese dibujo y qué es la información que te transmite. Me encanta el caldero. Además, eso es verdad. Vale, gracias. Aquí es que voy recibiendo información. En esta carta sí que podéis buscar el número. Os aconsejo que este número que os he dicho antes, de cada una de ellas, lo busquéis con numerología aparte. ¿Por qué? Porque os puede, como significado numerológico, dar también más información. Vosotros sabéis que yo siempre hablo de las sincronicidades. Yo, por ejemplo, últimamente, ya os lo he dicho en otros vídeos, pero es que sigo viendo el 1111. Por lo tanto, mirad qué bonita esta, que la estoy viendo y me apetece compartirlo con vosotros. Por lo tanto, ya que tenéis un número arriba, pues os aconsejo que además de, por ejemplo, buscar información, si queréis, por Google sobre esta carta que os he dicho, también podéis buscar esa información a través de los números. Para ampliar ese conocimiento, esa sincronicidad, ese mensaje. ¿De acuerdo? Os enseño alguna más para que os motivéis. El dios ha estado. Vale, recordemos que la wicca, la representación son la diosa, la triple diosa y el dios ha estado. ¿De acuerdo? Que es la referencia al sol y a la luna. Que es en sí el todo, la dualidad. Recordemos que cuando el vacío, por decirlo, la fuente, fue consciente del yo soy, creó la luz. Y al crear la luz, con la oscuridad, salió la dualidad. Lo femenino y lo masculino, que es el uno. ¿Vale? Un poquito de información para aquellos que os guste investigar. Mirad qué bonitas. Me encantan estas cartas. ¿Vale? Entonces es un poco también esta manera de, aunque sea un oráculo, también voy compartiendo con vosotros información, más a nivel de alma, más a nivel de dimensiones, de principios divinos, de todo aquello que os pueda ayudar y os pueda guiar en vuestro proceso evolutivo. Espero que, espero que os gusten estas charlas que os voy dando. ¿Vale? Bueno, alguna más y para que podáis ver lo bonito, bonito que es. ¿Qué dibujos tiene, qué dibujos tiene, de acuerdo? Y me voy a quedar con... ¿Cómo no? Bueno, para mí es muy importante, es la unión de los cuatro elementos, más el quinto, que es el éter, la esencia, el alma. Aquí es el todo, la unión de los cuatro elementos con la parte de alma. Es la parte física con la parte energética. Porque no existe el uno sin el otro aquí en la tierra. Venga, no os digo nada más. Espero haberos motivado con las cartas, espero que os gusten. Recordad, para aquellos que hayáis elegido uno de estos tres mazos, no tiene por qué reflejar información para todo el mundo. Coger lo que os resuene, lo que veáis que es para vosotros. Así que, hasta aquí esta lectura energética, interactiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Mañana más y mejor. ¡Adiós!